Sin amarres, sin ataduras a posiciones conservadoras, fundamentalistas, atávicas, de corte religioso y de cualquier otra índole. Santa Cruz de la Sierra es una ciudad que se jacta de ser el motor de la modernidad. El 28 de septiembre le exigimos que actúe en consecuencia. Los delitos y atropellos al marco normativo los denunciamos ante los organismos internacionales y ante las instancias nacionales que deben... ¡Embrazo infantil es tortura! ¡Abajo los torturadores! ¡Abajo los torturadores! ¡Abajo los torturadores! ¡Abajo! ¡Abajo los torturadores! ¡Abajo los torturadores! ¡Abajo los torturadores! Y Bolivia ha suscrito una serie de convenios internacionales que garantizan la protección de los derechos de la niñez. Aquí lo que se está haciendo es premiar a un violador, es darle legitimidad a un acto de violación y premiar a ese violador. Están convirtiendo en padre a un violador y están convirtiendo a una niña en una máquina paridora, una niña que tiene una vida por delante, la están condenando. No tienen empatía, no tienen solidaridad, no tienen ningún sentimiento de respeto hacia la dignidad y la vida. Entonces estamos aquí para defender las dos vidas, para decir la Defensoría de la Niñez que realmente cuide la vida de esos dos niños, porque el que está dentro también es un boliviano o boliviana que tiene también los mismos derechos que tiene la niña de 11 años. Y la madre que es su tutora está diciendo que nazca el bebé y no entendemos por qué están presionando para que ese bebé no nazca y para hacerle semejante daño a esa niña.